Buenas noches, Franco Trasmuchadores. Mi madre es una fiera echando cantaleta, después de los regaños me metí un coscorrón, me grita mi acompueja, me da con la chancleta y con tanto castigo ya me traumatizó. También va la madre para todos los periodistas que viven picándome la lengua, con tal de sacarme la rabia y poder llenar los periódicos y los noticieros con mis palabras. Va la madre si no es así, señores. No, señores. Pónenle una música, a ver. A ver. Tan solo ves a mis labras. ¿Qué tal si nos vamos con los premios India Cantalina? Hola, ¿qué tal? Hoy estoy sencillamente espectacular. Que si Uribe es imprescindible, Chávez es impredecible. Se verá que estén otra vez con nosotros. Neofascista, dícese y utilízase para uno referícese. Con el señor fiscal general de la nación, el doctor Mario Averiguarán. Igualán, igualán amigos sin fuentes. Mi churro favorito, qué rico tenerlo por acá. Yo no hice nada, yo no hice nada. Ese niño vino aquí por su propia voluntad. Uy, señor presidente, usted qué hace por acá. El buen hijo vuelve a casa y al partido liberal. Después de lo que nos pasó con Pastrana, no nos quedaron ganas de volver a apoyar ningún candidato. Amparito, ¿adivine a quién vía ya en el pabellón de quemados? ¿A quién? A César Gaviria. ¿Gaviria también se quemó?